Los líderes comunales de estas zonas veredales están de plácemes, ya que tras muchos años de gestiones y cumplimiento de requisitos ante varias entidades, entre ellas la Gobernación de Santander y el Instituto Geográfico Agustín Colasi, están a punto de incorporar todo su territorio al municipio de Bucaramanga. Nosotros estamos contentos porque ya el 80% estamos que ya, en realidad, porque es que unas personas sufridas, no tenemos casas, no tenemos las vías, todos recibimos, dependemos de Bucaramanga, tenemos el Silvén de Bucaramanga, tenemos la Gobernación de Bucaramanga porque nosotros tenemos puros límites o supuestos límites porque hay dos divisiones, hay dos límites, uno más abajo, otro más arriba, pero no sabemos. En este momento ya la educación la estamos recibiendo de Bucaramanga porque tenemos hasta el cuarto bachillerato, como se dice antiguamente. Y es que por varios años los aburridos habitantes de las veredas Aburrío, Bajo y Alto han estado abandonados y olvidados por la Administración Municipal de Río Negro. Del resto, como subsidios de vivienda no pueden recibir porque el territorio es de Río Negro, entonces Río Negro tampoco les da porque tienen Silvén de Bucaramanga, entonces esas familias lo único que van a Río Negro es a llevar los impuestos, no más. Claro, pagaron impuestos en Río Negro, pero Río Negro ni siquiera las vías les arreglan.